Mohamed Ali, conocido como el mejor de todos, boxeaba con las manos abajo. Esto debe significar que esta es la mejor guardia, ¿verdad? Bueno, ¿qué pasa con Tyson? Solía noquear a todos. Usaba el peekaboo con las manos arriba, acercándose y dándole poder a sus golpes. Esa debe ser la mejor guardia de boxeo. Tyson y Ali fueron derrotados en sus carreras, pero Mayweather no. A Mayweather le encantaba el Philly Shell. Él estaba aquí así. Y como Floyd nunca fue derrotado, tenía el Philly Shell así. Obviamente, esa es la mejor guardia para ti, ¿verdad? Bueno, no. Ninguna de esas es la mejor guardia de boxeo para ti. Si hay un entrenador que te dice que hay una guardia perfecta para todos, no sabe una mierda, envíale este video. Y el motivo es que cada boxeador es único y tiene su propia guardia de boxeo especial que le funciona. ¿Cómo sabrías cuál es la guardia de boxeo perfecta para ti? Te voy a decir la forma más simple de saberlo, para que te sientas muy fluido en tu entrenamiento de boxeo y cuando lo descubras podrás llevarlo al próximo nivel. Primero, es importante que conozcas los pros y contras de las otras guardias que existen. Luego de que te dé este método, solo tendrás que deslizarte a esa guardia que será perfecta para ti. La primera que veremos es manos abajo. Si estoy aquí, en frente a él, con las manos abajo, y él lanza un chat, ¡boom! Estoy abierto. Debo tener reacciones muy rápidas para poder defender ese golpe. Y luego volver con mis golpes. Si tienes reacciones muy rápidas, esto podría funcionar para ti. Pero hay pocos peleadores a los que este estilo de boxeo les funcione. Ahora, una buena cosa de este estilo es que si estoy en frente a mi oponente con las manos abajo y él lanza un chat, mis golpes vienen de distintos ángulos. Que él no espera porque no está acostumbrado a luchar a alguien con las manos abajo. El próximo estilo es el peekaboo de Mike Tyson. ¿Y qué es lo que haría Tyson con su estilo peekaboo? Con las manos en alto aquí, es un poco cuadrado. Y también, yendo al frente todo el tiempo, preparando golpes de poder. Pero el problema con este estilo es que no puedes retroceder. Si estoy con un tipo fuerte como mi compa, y él se adelanta a mis golpes y yo estoy en esta guardia, es como que tengo problemas para defender. Entonces, a menos que seas realmente fuerte como Mike Tyson, avanzando y lanzando bombas... No te recomendaría el estilo peekaboo. Ahora, todos son diferentes. Es posible que puedas mezclar el peekaboo con tu estilo o las manos abajo y... Podría funcionar para ti. No digo que lo descartes, pero para mí no soy un gran fan. Vamos al siguiente. El Philly Shell es como el estilo de Mayweather. ¿Y cómo funciona esto? Si mi oponente lanza un jab, uso la mano adelantada para frenar ese jab. Justo así. Así. Y ahora notarás que el brazo está muy bajo, lo que me deja abierto para la diestra. Pero cuando lanza el cross, lo que tengo que hacer con el Philly Shell es... Lanza el cross. Uso el hombro para defender el mentón. Si lanza un gancho con la mano adelantada... Puedo usarlo para defenderme aquí. Si me lanza un cross al cuerpo... Defiendo aquí. Entonces esas son las defensas. El jab con el parry, el cross con el hombro, y el gancho con el bloqueo. Y defiendes tu cuerpo con el brazo aquí, así. Obviamente funciona para Floyd, pero no soy un fan de esto. Recuerdo la primera vez que lo vi. Hice sparring con el número 2 del equipo de Gran Bretaña, que venía por mi plaza olímpica, y salió con este estilo así, con la mano abajo. Nunca vi esto antes. Y estaba allí con él así. Y no lo entendí. Le lancé un jab, y él hizo un parry. Le lancé un jab, y hizo un parry. Y pensé, ¿Por qué tiene su mano izquierda abajo? Esto significa que está abierto para la diestra. Le lancé un volado de derecha, y le dio en el hombro. Así que pensé, la parte superior de su cabeza está descubierta. Ok, voy a lanzar algunos de estos. ¿Y qué hice? Conecté, ¡Bum! De nuevo, de nuevo, de nuevo, de nuevo, y le conecté la cabeza con el volado de derecha. Porque este hombro, cuando estás contra las cuerdas, no puede sacarte del camino de la diestra. En especial si estás con alguien rápido. Floyd Mayweather puede, pero supongo que tú no eres Floyd. Yo no soy Mayweather. El tipo con el que competía no era Mayweather. No pudo evitarlo. Pero supongo que funcionó para él, hasta que se enfrentó con alguien mejor como yo, y luego, sí, le conecté a la cabeza. Obviamente no tuvo mi lugar, porque en esa etapa obtuve mi pase a las olimpiadas. Y ahora el estilo final, que recomiendo mucho que pruebes y trabajes en él, antes de trabajar cualquier otra guardia. Hay un par de guardias más que no veré, como la guardia cruzada, el cambio de guardia, un estilo realmente incómodo. Puede que funcione para ti, pero no te recomendaría. Pero la única postura que recomiendo ampliamente que hagas, y hay tantos luchadores que han tenido éxito con esa, y es la guardia que yo uso, y es algo en lo que definitivamente deberías trabajar primero. Y antes de explicarlo para ti, así tengas éxito con esta guardia, debo decirte. Quiero detener el video justo aquí, y darte algo gratis, que te ayudará a perfeccionar tus golpes en boxeo. Y este es un paquete de videos que se me ocurrió, dándote un sistema de golpes ideal, donde podrás identificar tus errores, analizar tus malos hábitos, ejecutar nuevos hábitos, revisar el resultado de tus técnicas, y luego, amigo, subirás de nivel. Este paquete gratis también incluye material descargable para ayudarte a identificar cada uno de los errores que cometes en boxeo, y ayudarte a mejorar. Solo tienes que hacer clic en el enlace y escanear aquí, y te enviaré esto gratis, y te garantizo que te ayudará a perfeccionar tus golpes en boxeo. Clica aquí, y seguro que te encanta. Ok, la guardia de boxeo en la que debes trabajar, como dije, Triple G la tiene, Amir Khan la tiene, Anthony Joshua, Canelo Álvarez, y muchos, muchos más boxeadores. Y esto es lo que yo hago. Aquí está, aquí mismo. ¿Puedes ver lo que hago? Esta es la guardia tradicional de boxeo, con las manos arriba, los codos adentro, esa línea entre los pies, tienes la base sólida, entras y sales con los pies, el mentón abajo, así, lanzas los golpes tradicionales, rectos y ganchos, y transfieres el peso en todos y cada uno de los golpes. Esta guardia es la mejor para comenzar, porque, cuando desarrolles esta guardia de boxeo tradicional, si es que sientes que, bueno, ¿sabes? Tengo buenas reacciones, puedo bajar un poco las manos, entonces puedes, si tienes ganas de, usar el estilo de Floyd Mayweather, puedes transferirlo desde la guardia tradicional. Ahora, si comienzas con las manos abajo, y te das cuenta, bueno, no soy tan rápido, me siguen conectando, ya tienes malos hábitos, de lanzar golpes, y bajar las manos, y te llevará mucho tiempo, salir de esos malos hábitos. Por eso, debes comenzar con lo tradicional, y luego pasar a lo que te sea más cómodo. Pero no importa que guardias uses, algo en lo que siempre deberías trabajar es tu footwork. Y tengo un gran video aquí, que te muestra ejercicios de footwork, para los que no necesitas equipos. Clica aquí, y ve este video para mejorar tu footwork.